Ritmo Romántica, tu radio de baladas Me equivoqué, te vas y no me dejas nada Ahora no sé, yo nunca estuve enamorada Hola, somos Ventino Y les presentamos en exclusiva Me Equivoqué Aquí en la radio oficial de Ventino en Perú Ritmo Romántica, tu radio de baladas Un saludo Gracias por ver el video